Música ...de Garupá, más precisamente de Fátima, que bueno, vienen sufriendo el tema del agua potable que hace varios días no tienen, ¿no? Vamos a hablar con las señoras, ¿hace cuántos días están sin agua? Tres días, más o menos cuatro ya hoy, que estamos sin agua, ¿viste? Y estamos queriendo saber quién es el responsable, si es SAMSA o a quién tenemos que acudir ¿Hicieron algún pedido en particular? No, porque ahora recién queríamos juntarnos un par de vecinos para ver si tenemos que acudir a SAMSA o a dónde ¿El barrio Fátima? El barrio Fátima ¿Cómo se les arreglan? Estamos ahí buscando agua de la escuela cerca del barrio, cerca de la comisaría, estamos buscando agua con baldes ¿Usted está en la misma situación? En el mismo sitio, sí ¿Son muchos en la casa? Son muchos en mi casa ¿Y con los chicos, cómo se hace? Vamos a buscar en la plaza, en la plaza sí hay agua, pero en sí, en las casas no ¿Los otros vecinos? Todas las mismas están ¿Usted también? Sí, también, está aquí a buscar en la escuela, que está ahí cerca, las 521 Aprovechando que no hay clase, se va a buscar ahí Tres días, ¿no? Tres días sin, o hoy cuatro sería, cuatro días Hoy con, eh, yo me quería, justamente me quería hacer arriba hoy y no tenía agua y así que no sé cómo, a quién tenemos que acudir, por eso te digo No, no, ya sé, se está por hacer un, nos estábamos por juntar a un par de vecinos, como te dije Y a ver, si hacemos una nota, o tenemos que venir a SAMSA, o a dónde, porque supuestamente dice la boleta SAMSA, pero nadie se hace cargo del tema Bueno, una problemática de los vecinos, el tema del agua, el verano se siente y mucho aquí en Misiones Y una moneda corriente de todos los años, la falta de agua en los diferentes barrios periféricos de posadas y en este caso en Garupá, en el barrio Fátima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!